Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Una vez más, la fuerza del Sunsali de la Bocana nos ha permitido tener un torneo histórico donde todos ustedes ganaron, se divirtieron y otros sobrepasaron sus propios límites. ¡Felicitaciones a todos y todas las ganadoras que son ustedes! The storm threatened us, but it was no match to the strength of Surf City. Once again, the strength of Sunsali de la Bocana has allowed us to have a historical tournament where all of you won, you have fun, and some of you even exceeded your own goals. ¡Felicitaciones a todos los hombres y mujeres presentes! Y digo especialmente a todas las mujeres porque estoy feliz de ver más mujeres surfistas buscando el sueño olímpico. Que hayan estado compitiendo en estos días, quiere decir que han roto una cadena de desigualdad histórica. Atrás de una simple foto de una mujer en la ola, hay una victoria para todas nosotras, las mujeres del mundo. Gracias a ustedes por aceptar este desafío. Y no solo mujeres, sino que están en la ola, hay una victoria para todas las mujeres. Y yo refería particularmente a todas las mujeres porque estoy muy feliz de ver más y más mujeres surfistas en la quest para el sueño olímpico. Competing en estos días significa que han rompido una cadena de desigualdad histórica. Porque detrás de una simple foto de una mujer surfing la Bocana, hay una victoria para todas las mujeres alrededor del mundo. Gracias por aceptar este desafío. Y no solo mujeres surfistas en las olas hemos visto en este campeonato, sino también hemos visto en esta competencia más mujeres trabajando en las cámaras, en la producción, en los medios internacionales, en los equipos médicos, en la seguridad, en los equipos técnicos de las delegaciones, hasta en el transporte de las delegaciones, en mi propio equipo de gobierno y de Surf City. Y vieron, nos tuvieron que hacer caso a todas las mujeres. Un aplauso para todas ellas. Y no solo refería a mujeres surfistas en las olas, sino también a mujeres beyond la competencia, en las cámaras, en la producción, en los medios internacionales, en los equipos médicos, en la seguridad, en las delegaciones, incluso en las delegaciones de transporte, en mi propio equipo y en la de Surf City. ¿Tienes notice que tienes que hacer lo que tienes que decirte? Un gran aplauso para todos ellos. Quiero agradecer a una mujer en especial que ha estado dirigiendo este torneo, que es Alejandra Durán de Cristales. A quien pido un aplauso, por favor. Y en particular, a woman that has helped incorrectly with the organization. Alejandra, please a round of applause for her. Todas ustedes son importantes, pero mi corazón de mujer necesita abrazar y agradecer especialmente a una mujer de la cual he aprendido mucho estos días. Cetare Masyari. Cetare Masyari. All of you are important, but my heart as a woman needs to embrace, especially one woman, from whom I have learned greatly this day. Cetare Masyari. Cetare, dijiste que tu participación había sido simbólica. Para nosotros, todos los que estamos aquí, fue una lección de vida. Cetare Masyari. Cetare, dijiste que tu participación solo era simbólica, pero para todos nosotros, fue una lección de vida. Cetare Masyari. Cetare Masyari. Cetare Masyari. Cetare Masyari. Cetare Masyari. Cetare Masyari. Cetare… I am also happy because many medals remaining in Latin America. Viva Latin America! Cetare Masyari. Estamos mejorando en todo, en el surf y cómo Surf City El Salvador se expande en todo el continente, en todo el mundo, a través de estas medallas que hoy se llevan a su casa y nos pertenecen aquí a Latinoamérica. And this comes to show that we continue improving in everything, including surf, and how Surf City El Salvador expands to the continent through these medals that you get to get home today. Con ustedes, Surf City sigue creciendo en todo este país llamado El Salvador, con más hoteles, servicios y carreteras para llegar a las mejores olas, respetando nuestro medio ambiente, nuestros bosques, ríos, manglares, que son parte de un mismo ecosistema marino en donde vivimos todos nosotros. With you, Surf City El Salvador continues growing in this beautiful land of El Salvador, with more hotels, services and roads to get you to the best ways, respecting the environment, our woods, rivers, and mangroves that are part of the same and only marine ecosystem where we all live. Y ahora viene la parte que no me gusta tanto, que es despedirme oficialmente de todos ustedes, pero con un hasta pronto, porque ya sé que muchos de ustedes han cambiado pasajes de avión para quedarse unos días más aquí en nuestro querido país, El Salvador. Otros han pedido extender su visa de turista y otros tantos han hecho reserva en algunos hoteles para volver con amigos o con sus familias o a entrenar la ola. Los vamos a estar esperando siempre, todos nosotros, las playas y las mejores olas del mundo para surfear. Y ahora, esta es mi parte más favorita, que es bendecirme oficialmente a todos ustedes, pero quiero decirles a todos ustedes, porque ya sé que muchos de ustedes han cambiado sus tickets para quedarse unos días en El Salvador. Otros han pedido su visa de turista y otros han pedido algunos hoteles para volver con amigos o familiares. We'll be waiting for you, always, us, the beach, and the best way. De la misma forma que el ICH conecta con nuestra tabla, El Salvador conecta con el corazón de todos ustedes. Y es para siempre, esta es su casa. Vuelva, quédense o no se vayan nunca. Con buena comida, buenos amigos, lugares divertidos para visitar, y olas permanentes todo el año, este es el mejor país para que ustedes entrenen todos los días de su vida y todos los años. En la misma forma que el ICH conecta con la tabla de surf, El Salvador conecta con el corazón de todos ustedes, y eso es para siempre. Este es su casa. Por favor, vengan, sigan más, o simplemente no vivan. Enjoy the good food, the good friends, the fun places to visit, y los lugares permanentes permanentes. Este es el mejor país para que ustedes entrenen todos los días, todo el año. Quiero extenderles a todos ustedes, atletas, que son los protagonistas de este evento. Quiero, equipos técnicos de cada país, a los ganadores de este torneo, a ti, Fernando, y a todo el staff de la ISA, que sé que también se desvelan y trabajan 24-7 como mi equipo. Al equipo olímpico que nos acompañó esta vez, al staff nacional, a alguien que también le agradezco muchísimo por habernos apoyado, que es Alejo Campos, que está por ahí, que nos está ahí, un aplauso también para él, que estuvo al frente de todos ustedes. Un fuerte abrazo. Y quiero extenderles un agradecimiento del presidente Nayib Bukele, quien ha estado pendiente todos los días de esta competencia. Y como dije días atrás, estamos todos aquí, gracias a su visión. Le agradezco infinitamente su oportunidad de poderle mostrar al mundo que con el surf se pueden cambiar vidas. Y le agradezco también a mi equipo de gobierno, a todos mis colegas y a todo el sector turístico que nos apoya siempre, pero sobre todo a nuestra gran población salvadoreña que siempre está creyendo en nosotros. Y seguiremos aquí, estando muchos años más, desarrollando el surf, gracias al trabajo de todos. I want to embrace to all of you, athletes, the protagonists of this tournament, the technical teams of each country, Fernando and all of the ISA staff, the Olympic team, the national staff. I want to thank all of our colleagues, all of my team, in particular Alejo Campos. Let's give him an applause for all his support. And I want to embrace you also on behalf of President Nayib Bukele, who has been overseeing this tournament every day. As I mentioned some days before, we're all here because of his vision, because of the vision and the work and the commitment and the support of his people. I want to thank everyone, my team and the Salvadorian people, as well as the touristic sector for their continuous support to this tournament. Y quisiéramos regalarles y prestarles a cada uno de ustedes a nuestro Presidente Bukele, pero lamentablemente no lo podemos duplicar. Pero sí les queremos decir que él, tal como nosotros, creemos que el surf puede cambiar vidas. We would like to, you know, duplicate our Presidente Bukele and lend it to all of you, but we can't duplicate him. But we want to say, just like Presidente Bukele, surf can change lives. Y una vez más, Fernando Aguerre, nos alegra que la amistad entre la ISA y El Salvador cada año sea más sólida. Gracias, Bob, porque desde el año 2019, a pesar que había dudas, ahora nuestra relación es más sólida, más humana y con planes a futuro, de compartir más torneos en todos los años que vienen y que juntos podemos implementar para seguir creciendo. Nosotros como país y ustedes como la organización que ha encendido la llama olímpica del surf y el honor de una medalla en cada uno de estos surfistas del mundo. Buen viaje para todos. Gracias. Thank you so much. I love you. Thank you, 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 thank you. A thousand times, thank you. For coming to El Salvador, for making El Salvador the center of the surfing world all these last ten days. Muchas gracias, El Salvador. Gracias, 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 gặp, gracias. Gracias. No tengo ninguna duda. I have no doubt. No tengo ninguna duda. Es el mejor world surfing game de la historia. Es la mejor surfección en la historia, no tengo ninguna duda. Gracias. Parece que hace una hora, estábamos aquí 10 días hace, para comenzar, para comenzar a reunirnos, abrazar a los demás, besarnos a los demás, ir y escuchar estas maravillosas, por 10 días, y ¡puc! como eso, es terminado, es terminado. Parece que fue ayer, pero hace 10 días que nos encontramos para surfear juntos, darnos abrazos, conocernos, y descubrir estas maravillosas olas de El Salvador. Pero, como las buenas cosas, todas las buenas cosas vienen a un fin. Así que tenemos que ir a casa. Vamos a dar a los medalistas, a algunos de ustedes, ¡congratulaciones! A los medalistas, pero ¡congratulaciones a todos los que vinieron! Ustedes vinieron, lo hicieron. Puedes contar la historia de El Salvador, de los increíbles finales, de los largos, largos, de los largos, de los largos. Pueden contar todas estas historias, de este increíble campeonato, de estas finales, fuera de lo común, especiales. Nosotros vivimos en El Salvador, ahora, en un par de horas, mañana, quizás una semana, quizás una semana, algunos no vivan. Pero, estoy viviendo. No me gusta decir goodbye, así que les digo, hasta pronto. Nos vemos en Puerto Rico, en febrero. Es el último mundial World Surfing Games, del ciclo olímpico, donde se desirá una grande cantidad de cuotas olímpicas. Estaremos seleccionando la mayor cantidad de medallistas, no medallistas, no medallistas, de los cualificadores en Puerto Rico. Pero, nos llegamos como surfers, y ahora vivimos como ambasados de El Salvador. Nos llegamos como surfers, y ahora vivimos como ambasados de este país, un país full of waves, y este paradiso tropical. Así que, desde mi corazón, a El Salvador, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, y muchas gracias a quien nos sigue enviando waves para cada evento ISA. Gracias. Gracias, gracias, gracias. de la Presidencia de la República.